Por la orina de la sequía, debí llegar al barral. Por la orina de la sequía, debí llegar al barral. Compañero en los príncipes y en la mano que me canta, camisa blanca y podrida, como para cosechar. Estaba eligiendo hileras, pulsando el tacho y te di pasar. Llegó jugar, mirando a donde empezaste, y de tijeras en la mano que me ofreceré para tachar. Corte de guaco vale para empezar a llenar. Se nos está cortando un poquito el audio ahí, no sé si me... Se nos está... Muy bueno, se nos cortó un montón, porque me parece que la guitarra metía mucho sonido y el imitador del celular les cortaba un poco. Pero bueno, acá la estamos escuchando... La canción la estamos escuchando también en el piso, grabada obviamente. La verdad es que es un gustazo tenerlos, poder disfrutar.